No hay momentos que me embarga el dolor Y pareciera que nada cambiará Pero aún trabajas en el silencio La fe me da el aliento Confiaré en la tormenta Quiero creer en el Dios que nunca falla Prefiero adorar silenciando hacia el temor Obrarás por mi bien con tu poder yo venceré Te adoraré en la tormenta En el valle solo en ti voy a esperar Aún en el dolor mi alma cantará Pues tu palabra hoy me recuerda Que al adorarte tú me encuentras Eres fiel a tormenta Decido creer en el Dios que nunca falla Prefiero adorar silenciando hacia el temor Obrarás por mi bien con tu poder yo venceré Te adoraré en la tormenta Escuchas mi canción Me rodea hoy tu amor Cumplirás tus promesas Asombrado lo veré Cumplirás tus promesas Asombrado lo veré Asombrado lo veré Decido creer en el Dios que nunca falla Prefiero adorar silenciando hacia el temor Obrarás por mi amor Obrarás por mi bien con tu poder yo venceré Te adoraré en la tormenta Al adorarte me encuentras Solo en ti están mis fuerzas Solo en ti están mis fuerzas Adoraré la tormenta Al nadar Aaaaah Aaaaah ¡Gracias por ver el video!